Muy buenos días, grado primero. De nuevo estamos en clase de inglés. Welcome again to the English class. Now I explain what is the activity for you. Ahora les voy a explicar cuál es la actividad para ustedes el día de hoy. Por favor, presten mucha atención. El día de hoy vamos a continuar con las preposiciones a o an, perdón, los artículos a o an. Para ello tenemos que tener en cuenta lo siguiente, cuándo se usa a y cuándo se usa a, dependiendo pues de las características que ya hemos visto. Bueno, en el primer punto de la actividad es simplemente te voy a dar unas oraciones en inglés. La idea es que tú las escribas en español. ¿Qué tiene esas oraciones? El vocabulario que ya hemos trabajado, como los animales, como el uso del a o el an, y simplemente el pronombre it's. Bueno, por otra parte vamos a realizar la página 25 a blanco y negro de tu libro. En ella debes hacer un trabajo parecido a lo anterior. En donde pues debes mirar la oración y mirar si va con a o si va con an la oración. Y después de eso vas a completar unas preguntas. Bueno, espero este video te sirva muchísimo y estaré pendiente a cualquier inquietud. Bye.